¡Suscríbete al canal! 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 Como pudieron detallar estos colectivos, no ven si eres chavista o no, lo que se atraviesa en su camino se lo echan al pico, con la autorización, por supuesto, y la complicidad de la Guardia Nacional y Padrino López. Mientras esto sucede en Venezuela, enfrentamientos, asesinatos, robos, protestas, no hay medicinas, no hay luz, no hay agua, bueno, no hay nada pues, este individuo disfruta un fin de semana en la playa, como que si en Venezuela no pasa absolutamente nada, y sí, sí, es él, es el mismísimo Roberto Mesutti, disfrútenlo. Pero eso que vio usted no es nada, comparado con la realidad de nuestra Venezuela, la gente está protestando, protestando en todo el país, miren. Si bien amigos de Caragota Digital y los vecinos de Cotiza salieron a protestar, esto debido a las fuertes interrupciones en el servicio de energía eléctrica, como pueden apreciar a través de sus pantallas, acaban de incendiar un vehículo acá en esta misma zona, de igual manera han hecho varias barricadas en este mismo lugar, nos encontramos desde la avenida principal, desde la calle principal de Cotiza, como pueden apreciar a través de sus pantallas. Son muchos los vecinos que se encuentran acá, gritando consignas en contra del régimen de Nicolás Maduro, exigiendo que se reestablezca también el servicio de energía eléctrica, como pueden apreciar a través de sus pantallas, han colocado todos vacíos acá en este lugar. ¡Queremos Rúa! ¡Queremos Rúa! ¡Queremos Rúa! ¡Queremos Rúa! ¡Queremos Rúa! ¡Queremos Rúa! En esta parte la gente a gritos pide que el régimen se vaya. Véanlo ustedes mismos. Para su asombro y como fin de fiesta de nuestro programa de hoy, les tenemos las que eran las predicciones del finado comandante galáctico para el 2019. Y escuchándolo nosotros nos preguntamos, Y realmente existe esta huevolada. ¿Cómo se llama? Seguridad, soberanía alimentaria. Ya estamos en 80%. Bueno, hay gente que de manera irresponsable lanza cualquier cantidad de cifras. Y con esta acertadísima predicción de ese visionario del desastre y la mentira, llamado Hugo Chávez, nos despedimos y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles a las 9 y 30, por aquí, por EBTV Miami. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!